Y vamos a hacer una conferencia que es cantada y hablada, porque vamos a hablar de los imaginarios de la música, de las imágenes que la música aporta. Entonces, lo mejor que se puede hacer es justamente cantar, porque de música estamos hablando. Así que voy a pasar de una cosa a la otra. Espero que insensiblemente, si la garganta me deja bien. El tema se llama, creo que lo han visto fuera, entre Eva y Lilith, imágenes de mujer en las músicas populares. Sobre todo, yo me voy a referir al tango argentino y a la copla española. Eva es la segunda mujer de Adán, porque la primera mujer es Lilith, que fue expurgada, y los libros donde estaba Lilith no entran en las Biblias que leemos los católicos o que leíamos. Así que Lilith es la mujer respondona, la mujer que se pone al mismo nivel de Adán. Esa es Lilith, hay muchas Lilith, cada vez hay más, afortunadamente, en el mundo, afortunadamente, porque el mundo necesita de lo femenino cada vez más. Y Eva es la otra mujer de Adán, la que está siempre debajo de él en todos los sentidos, y por algo fue sacada de una costilla de Adán, así que es la que siempre dice, si cariño, si cariño. O sea, una es la mujer que se considera con los mismos derechos del hombre, la que pelea contra el machismo y la otra es la que lo acepta. De las dos vamos a hablar porque hay muchas. Empiezo. Que la música genera valores está fuera de discusión. Cuando a Obama le preguntaron, al ser elegido presidente por primera vez, como había sido su formación en política, respondió que la música soul le había aportado gran parte de sus valores democráticos. La música, ese pilar de la cultura tan poco mimada por los gestores políticos y tan atacada en los momentos duros porque despierta fantasmas, fobias y temores. Pocos recuerdan ya, sobre todo en España, que el tango uno estuvo prohibido por la censura franquista, quizá por hablar de búsqueda y de esperanza. Volver, otro tango emblemático, fue la bandera de los latinoamericanos en el exilio, en los años de las dictaduras en todo el cono sur. Imaginar los musicales hay tantos como músicas populares, pues cada uno, cada una, cada música, desarrolla sus propios espacios sonoros, indica el modo de situarse en el mundo de sus protagonistas y habla de los motivos que impulsan a crear música. Esos motivos se expresan a través de las letras. Tanto el tango como la copla fueron los conductores de la educación sentimental de sus pueblos. Los dos desempeñaron un gran papel. La copla, permitiendo a las españolas evadir por tres minutos la aridez de la vida cotidiana. El tango, porque cohesionó grupos de culturas tan dispares como la rusa, sirio-libanesa, italiana, galesa, alemana y otras cuantas más, la española por supuesto, proveyéndoles de una identidad a través de esa música que fue de todos. Ya da la noche a la cáncer, su piel de ojeras, ya moja el aire su pincel, y hace con él la primavera. Pero qué, si están tus cosas, pero tú no estás, porque eres algo para todo ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Yo te di un hogar, siempre fui pobre, pero yo te di un hogar. Se me gastaron las sonrisas de luchar, luchando para ti, sangrando para ti. Luego la verdad, que es restregarse, joder en el paladar, y ahogarse sin poder gritar. Yo te di un hogar, fue culpa del amor, dan ganas de balearse en un rincón. Cierra la noche a la cáncer, su piel de ojeras, ya moja el aire su pincel, y hace con él la primavera. Pero qué, si están tus cosas, pero tú no estás, porque eres algo para todo ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Y te perdí. Muchas gracias.